¿Acaso es posible que el precio de XRP en un plazo no tan lejano llegue a esas cifras que muchos buscamos de 100, 1000, 10.000 dólares por criptomoneda? He de decirte que cuando empecé a estudiar todo esto me explotó la cabeza porque son cosas reales que vamos a ver a continuación y que espero que tú entiendas exactamente igual que yo después de ver todo este vídeo. Ya que como bien sabrás llevo mucho tiempo estudiando Ripple, estudiando XRP, sus asociaciones, su tecnología, sus casos de uso y realmente después de entender esto que conseguí comprender del todo anoche y hoy estoy muy emocionado de poder explicártelo creo que hay un aspecto que te tengo que comentar y es que siempre me he mostrado bastante conservador a la hora de mi estrategia de venta siempre he dicho que voy a empezar a vender XRP una vez valga entre 3 y 5 dólares aunque sea una parte y esto es algo que me está empezando a llevar a pensar en cambiar mi estrategia ya que existe una posibilidad real que te voy a explicar ahora mismo de que el precio llegará a cantidades muchísimo más elevadas de las que tenemos actualmente ya que XRP para lo que fue creado en el precio actual, como vas a entender a continuación, no sirve. Bien, lo que tenemos que entender ahora son los 3 puntos principales de utilidad que tiene XRP uno, son los pagos transfronterizos, bien, el ODL o el Pay With Numbers que ahora vamos a entender en detalle dos, estamos hablando de que es la liquidez, la cual libera a todos los bancos que muchas veces tienen cuentas prefinanciadas en diferentes países y es un dinero que tienen paralizado al que no le pueden sacar ningún rendimiento a veces son millones y miles de millones de dólares que la tecnología de Ripple les ayuda a liberar y en tercer lugar es la tokenización de todos los activos prácticamente del mundo que es a donde vamos incluido de nosotros mismos y esto podría hacer toda esta tecnología masificada que es a donde va a que el precio subiera y ahora antes de empezar con la explicación muchos me preguntaréis ya pero es que estás dando por hecho que se va a masificar esta tecnología ya pero es que he visto a Ripple y a XRP metido en diferentes organizaciones muy importantes a nivel mundial a Brad Garlinghouse, a Chris Larsen, etc. diferentes integrantes del equipo de Ripple que me dan a entender de que esto si se está fraguando y tiene mucho sentido ya que Ripple y XRP aportan una solución real a clientes reales y esos clientes reales es que no somos ni tú ni yo son los bancos centrales y mayores instituciones en el mundo que van a hacer que se mueva una cantidad de valor de millones y miles de millones de dólares de euros o de la divisa que sea a través de la XRP Ledger bien, tenemos que entender como funciona el ODL de Ripple o ahora el nuevo conocido Pay With Numbers donde básicamente, que es como funciona XRP en la actualidad tenemos un emisor que por ejemplo puede ser un banco español que quiere hacer una transferencia de una cantidad muy elevada en euros pero la quiere hacer a Estados Unidos y que llegue en dólares actualmente eso es muy lento, eso es costoso y también conlleva el riesgo al banco de que en ese proceso de tiempo el euro dólar en este caso cambiara su precio y ellos tuvieran una diferencia totalmente en su contra eso al banco obviamente no le interesa no le interesa especular con sus activos entonces con la tecnología de Ripple el emisor 1 en España, bien, un banco español envía esos millones de euros a un exchange especializado en el mismo país del emisor, en España en este caso y ese exchange especializado convierte estos euros en XRP además esta transferencia que acabamos de ver es una transferencia nacional por lo que es rápida y por lo que no tiene un coste prácticamente, no tiene casi coste entonces ahora tenemos XRP y este exchange especializado envía estos XRP en 1, 2, 3, 4 segundos como mucho a otro exchange especializado en el país del receptor en este caso en Estados Unidos ese exchange especializado cambia los XRP a dólares en este caso y envía los dólares a la cuenta de destino del receptor en Estados Unidos bien, como veis, los bancos en ningún momento están tocando XRP de momento ¿por qué? porque todavía no están las regulaciones porque todavía no hay leyes ni reglas claras para las criptomonedas hasta el momento en el que los bancos no puedan empezar a utilizar esto de forma propia el precio no va a explotar ya que actualmente esos exchanges especializados son empresas como Tranglo y Volante que ya están funcionando para hacer todas estas transferencias transfronterizas en muchos países, ya sean Estados Unidos, ya sean Japón, ya sean la India o en muchos países alrededor del mundo entonces, actualmente el precio de XRP está en los 0,50 centavos de dólar ¿qué ocurriría, por ejemplo, si un banco comprara miles de millones de dólares en XRP? bien, para enviarlo a otro banco y luego lo vendiera en ese momento harías que el precio de XRP pasara de los 0,50 a los 2 dólares por ejemplo, en cuestión de segundos y como el banco receptor luego lo tendría que vender para convertirlo en la moneda local el precio luego volvería a los 50 centavos de dólar o menos y además, al ser una cotización pública, al menos de momentos habría mucha gente como nosotros que utilizaría esos picos para poder hacer trading y generar beneficios y estos beneficios serían algo que le perjudicaría directamente al banco entonces, por eso mismo, no se está haciendo así estás utilizando todavía la pasarela de pagos tranglo la cual tiene el XRP y simplemente lo modifica no hay en ningún momento ninguna compra y venta hasta el momento actual y para que entiendas esto, te voy a poner un ejemplo muy claro Bitcoin actualmente tiene un valor superior a 30.000 dólares pero ¿qué ocurriría si Bitcoin, imaginémonos en el pasado, que valía 100 dólares? tendría una capitalización de mercado muy reducida y yo quería comprar una casa en Bitcoin me quería gastar un millón de euros porque es lo que me cobran por esa casa yo me voy a un exchange y compro ese millón de euros en Bitcoin lo primero que va a ocurrir es que voy a modificar el precio de Bitcoin porque la capitalización de mercado es muy baja y luego, yo al enviar ese Bitcoin para pagar la casa el receptor lo va a vender para cambiar a su moneda local y va a volver a bajar el precio os dais cuenta, tenemos aquí ese glitch tenemos aquí ese pico el cual no interesa por lo tanto, el precio de Bitcoin para comprar una casa de un millón de dólares cuando valía 100 dólares por criptomoneda no era válido, no servía para ello el precio de XRP a 50 centavos de dólar alrededor, en torno a ese precio que está ahora no sirve para lo que ha sido creado el precio tiene que aumentar ahora viene la siguiente pregunta que es la más emocionante de todas y es la que más dolor de cabeza te va a dar a entender que es, bien, cómo pasa XRP de donde está hoy, ahora mismo al precio en el que se vuelve viable para poder hacer todas estas transacciones y convertirse en una moneda de puente para hacer pagos bien, eso es muy importante que lo entendamos ya que las instituciones actualmente gastan mucho dinero en todo esto y solo tienen en XRP que ni siquiera lo tienen ellos durante prácticamente 4 segundos como acabas de entender con el ejemplo del ODL y las instituciones al final lo que tienen que acabar consiguiendo es tener ellas mismas ya sea los bancos más importantes como ahora vamos a entender o los bancos centrales de hecho todo el XRP lo podrían tener los bancos centrales y que directamente estos los utilicen para hacer estas transferencias que ellos necesitaran y luego el XRP restante por decirlo de alguna forma que lo pudieran ellos prestar a cambio de una rentabilidad a las diferentes instituciones para que estos lo usen durante los segundos que lo necesitaran entonces a partir de ahí podría fluir de hecho tendría todo el sentido del mundo que sean los bancos centrales los que acaben siendo los poseedores de la totalidad del XRP en el futuro pero bueno ¿cómo llegamos a este punto? porque actualmente eso queda bastante lejos esta respuesta se divide en dos partes la primera es que XRP bueno, punto número uno lo podemos utilizar nosotros bien para hacer pagos transfronterizos para enviar dinero a otro país o para pagar dentro de nuestro propio país para enviar dinero a otro país tiene un problema que es el que vemos por ejemplo con empresas como Western Union que se dedican a esto que son lentas bien aquí volviendo a redundar en lo que he hablado al principio y también tienen costes de envío si lo habéis utilizado alguno de vosotros a lo largo del tiempo sabréis de lo que estoy hablando tienen costes de envío muy altos y aquí claro tú llegas con la tecnología de Ripple con esta tecnología tan disruptiva a cualquier institución financiera y le propones mejorar considerablemente sus servicios y que encima se va a gastar menos dinero y es lo que está ocurriendo todas dicen oye si me interesa si esto no estuviera ocurriendo no estaríamos viendo a Ripple en las reuniones donde lo estamos viendo bien hemos visto a Brad Garlinghouse en reuniones del Fondo Monetario Internacional lo hemos visto con la web lo hemos visto con el BIS y si no fuera a ocurrir bien al menos eso es lo que esto a mí me da a entender no veríamos a Ripple metido donde está metido y ahora la segunda parte de la respuesta de cómo el precio de ExerPay pasa de la zona actual a esos precios tan elevados donde sí que pueda ser útil es la más emocionante y viene a través de las instituciones las cuales una vez se aprueben las regulaciones y no en un país o en una zona del mundo determinada sino alrededor de todo el mundo y estas regulaciones de alguna forma se puedan unificar para tener pese a que cada país tenga sus propias reglas sus propios detalles internos tiene que haber un marco de regulaciones claro a nivel mundial ya que al final la tecnología blockchain pese a que como por ejemplo está pasando ahora las regules en Reino Unido es una tecnología que no tiene fronteras entonces no se tiene que regular pensando en las fronteras se tiene que regular en su totalidad teniendo unos marcos unificados y una vez ocurra estas regulaciones las instituciones podrán saltar esa barrera de lo que te he comentado antes del ODL en vez de que haya empresas como Tranglo y Volante directamente comprar ellos el XRP para ahorrarse ese fee y utilizarlo directamente ellos o bien sea por ejemplo comprarlo todo el banco central y simplemente el banco central utilizarlo para sus propias transacciones y que cuando alguna institución financiera necesite el XRP el banco central prestárselo a cambio de un fee incluso más pequeño porque serán transacciones muy grandes todo el rato las cuales se estarán moviendo y entonces el banco central le da el XRP a esa institución durante 4 o 5 segundos para que haga la conversión de divisas que serán CBDC en ese momento y que luego devuelva el XRP directamente al banco central eso si tendría bastante sentido y ahora tenemos el siguiente salto que es el que se encarga la tokenización y es de cómo va a fluir valor bien para que lo entiendas tú actualmente estás viendo este vídeo desde la tele desde el ordenador desde la tablet o desde el móvil no creo que desde ningún sitio diferente y lo que está ocurriendo para que me puedas estar viendo es que fluye el internet a través del wifi a través del cable de lo que sea están fluyendo están fluyendo datos ceros y unos que codifican este vídeo para que me puedas ver lo que se está creando ahora es la capa de infraestructura del valor sobre el internet donde con esos ceros y unos no solo puedan transferirse datos sino que puedan transferirse valor y ahora te lo explico con un ejemplo real para que lo puedas entender Uber bien es una empresa con sede ahora no recuerdo exactamente en qué país creo pienso que en Estados Unidos pero puedo equivocarme bien tiene conductores alrededor de todo el mundo los cuales lo que quieren es recibir su pago cuanto antes mejor o también podemos poner el ejemplo con Netflix pero con Uber creo que quedará claro entonces tenemos un conductor en España tenemos otro conductor en Blancalades tenemos otro conductor en Reino Unido otro conductor en China diferentes bien y todos ellos quieren recibir sus pagos cuanto más rápido mejor y también en sus divisas locales pertinentes entonces la empresa lo que podría hacer este estar fluyendo por ejemplo por cada viaje podrías pagarle porque ahora mismo por ejemplo cobramos una vez al mes o en Inglaterra una vez a la semana y los pagos se hacen de forma tan espaciada en el tiempo por lo costoso que es enviar estos pagos sería muy caro enviar o pagar a los empleados por horas y que tú cada hora recibieras el dinero en tu cuenta bancaria pagarles por minuto o incluso pagarles por segundo bien de esta forma ese dinero va a poder llegarles a los conductores por cada vez que hagan un viaje una vez terminen el viaje se haga una comprobación que será a través de algún smart contract y de algún oráculo que funcionará en esa cadena de bloques que hemos visto que la XRP Ledger tiene a Kodius para hacer esto y se enviará directamente ese valor por lo tanto el XRP va a estar fluyendo constantemente porque van a necesitarlo para poder convertirlo en la moneda local de cada conductor de Uber o por ejemplo en Netflix yo puedo simplemente en vez de pagar una suscripción de 10, 15, 20 euros al mes pagar por cada vez que yo quiero ver pues una película o una serie me diga pues esta serie cuesta 0,000 o 0,1 dólar el minuto y yo decida si quiero verlo ¿cuántas veces no habéis visto una película de pago porque no sabíais si os iba a gustar y no queréis pagar los 15 dólares o euros que cuesta? pues de esta forma pones la película la empiezas a ver ves los 5, 10 primeros minutos oye que te gusta la ves la pagas oye que no te gusta la dejas de ver y dejas de pagar y esto tiene bastante sentido y esto también es algo que hace que el valor esté fluyendo constantemente sé que me he explayado un poco en esta explicación es algo un poco complejo pero necesito que lo tengamos esto claro por lo tanto y aquí voy a hacer referencia que muchas veces se ha dicho de que el precio de XRP en el futuro podría estar respaldado por alguna materia prima o metal como por ejemplo se ha dicho concretamente el oro pero como podéis entender aunque eso ocurriera los bancos centrales en este caso no van a ver a XRP como oro para guardar en una bóveda y no utilizar porque su valor no está ahí por ejemplo el valor de Bitcoin si está en guardarlo en una bóveda y esperar en el tiempo a que su precio valga más el valor de XRP no está en eso está en utilizarlo y que cuanto más utilice y cuanto más masiva sea su adopción más va a valer obviamente y aquí tengo que traerte la Interledger porque habrá bancos habrá instituciones habrá algún banco central que decida utilizar otra criptomoneda diferente como XLM o algún protocolo totalmente distinto que aún quizá ni siquiera conocemos pero al final todo ese internet del valor que te comento va a fluir a través de la Interledger y esas conexiones para cambiar la divisa de Uber por ejemplo la divisa principal de Uber por la divisa que quiera recibir el conductor en Bangladesh bien esos conectores si van a trabajar con la XRP Ledger utilizando XRP que es donde quiero que te quede claro al final es inevitable al final XRP es inevitable muy friki esto que acabo de hacer pero me ha resultado que cuadraba y ahora viene la pregunta del millón que es la siguiente ¿por qué el precio de XRP con tan buenos fundamentales no está subiendo? y es por lo siguiente porque bueno la regulación ok pero eso no voy a seguir hablándolo es porque para que todo esto pueda funcionar y salga rentable esas instituciones y esos bancos centrales necesitan comprar el XRP a un precio por debajo de su valor real y ¿cuál es un precio por debajo de su valor real? los 50 céntimos el dólar por ejemplo teniendo en cuenta esto que te acabo de comentar por lo tanto hasta que el precio de XRP hasta que perdón hasta que XRP no esté totalmente distribuido o por lo menos en un 90% seguramente seguramente no vamos a ver esa explosión de precios a la zona de los 500 o de los 1000 o de precios superiores de dólares me explico actualmente podemos ver una especulación del XRP en 3 en 5 en 30 dólares pero hasta que esa distribución no se haya completado que se completará una vez Ripple termine de hacer todas sus asociaciones y sobre todo lo que hemos hablado muchas veces el scroll la cantidad de XRP que Ripple tiene guardada y que seguramente ya tenga prevendida mucha de ella hasta que no esté liberado hasta que no esté acordado y vendido todo eso no tendremos esa explosión real de precios ya que actualmente las instituciones y bancos centrales se están posicionando en comprar este XRP a un precio por debajo para que luego les pueda salir rentable hacer todo esto y en vez de que sea tranglo y volante los cuales hacen esa conversión que sean ellos mismos o bien ellos mismos y préstandole este XRP que ellos han comprado de forma muy barata a otras instituciones durante unos segundos para que puedan hacer esas conversiones sé que todo esto que te acabo de traer es mucha información es información muy compleja quizás necesites ver este vídeo dos veces procesarlo oye con este vídeo yo voy a hacer el esfuerzo cualquier duda que tengas hazmela en los comentarios yo voy a contestaros a todos los que pueda si alguna pregunta no la sé la estudiaré para poder contestar en un siguiente vídeo ya que este me parece un tema fundamental y me parece un tema que aborda el por qué muchos de nosotros estamos hoy aquí invirtiendo y holdeando esta criptomoneda con las subidas y bajadas tan emocionantes que esto conlleva dicho esto oye te ha gustado el vídeo te ha aportado valor pues un buen like se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple el XRP temas legales de criptomonedas temas regulatorios de criptomonedas y el futuro de la economía a nivel blockchain y tokenizada créeme que este es tu canal muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.